Hola amigos, existe una leyenda urbana muy extendida que afirma que se puede llamar al 112 sin cobertura. Esto no es del todo cierto, ya que hace falta la cobertura de alguna de las operadoras disponibles en la zona en la que estemos llamando. Si no existiera cobertura de ninguna de ellas, esta llamada no podría ser posible y deberíamos movernos hacia zonas altas para intentar buscar dicha cobertura. Sí es cierto que se puede llamar desde un teléfono móvil sin una tarjeta SIM, sin conocer el PIN o desde un teléfono que esté bloqueado. Todas estas opciones son posibles de manera gratuita o de un teléfono sin saldo. También es cierto que se localiza a la persona a la que llama al 112. El problema es que en montaña esta precisión puede llegar a ser de kilómetros. En cambio, en ciudad, la precisión es de metro. Llegado el caso de tener que solicitar ayuda al 112, conocer el protocolo de preguntas nos facilitará una respuesta mucho más rápida. Hola, mi nombre es Adrián, soy guía de montaña y estábamos realizando la excursión de los molinos. Hemos tenido un accidente y necesitamos ayuda. Hemos dejado los coches en el aparcamiento donde comienza y nuestra dirección era subir al alto del molino. Una de las personas se ha hecho un esguince de rodilla y necesitamos ayuda. Estamos en la primera parte del camino, unos 4 kilómetros desde el inicio. Si quieres te facilito las coordenadas y nada, ahora mismo en la zona tenemos mucho viento. Las condiciones meteorológicas son de mucho viento. Vale, vale, ¿están en camino? Muy bien. Cualquier cosa, tenemos un teléfono alternativo que te podemos dejar en caso de que perdamos cobertura. Además, tenemos, estamos usando emisoras con el canal 7 de subtono 7. No, no sé. Muy bien. La ayuda está en camino. Gracias. Y recuerda, sé prudente y ayúdanos a hacer las montañas más seguras.